Hugo Ruiz tomó protesta como alcalde de San Pedro este miércoles en el auditorio de ese municipio, que lució completamente lleno y en donde el nuevo edil ofreció continuar el combate a la inseguridad, al igual que su antecesor Mauricio Fernández. Aunque dijo estar consciente de que tendrá presiones durante su mandato, el edil aseguró que asume el reto de trabajar firme durante los siguientes tres años. El compromiso que hoy asumo es de continuar el camino ascendente que nos lleve a ser la ciudad de vanguardia que todos queremos. Nuestra sociedad requiere volver a creer en sus instituciones y desde esta alcaldía pondremos el ejemplo. Vamos por un San Pedro seguro, ordenado, transparente y justo, donde las oportunidades existan para todos y las reglas se hagan respetar. Sueño con un San Pedro moderno y eficiente, convertido en una ciudad de vanguardia donde todos nos sintamos orgullosos de pertenecer a ella. Asumo esta noche el enorme reto de la Alcaldía San Petrina y lo hago con mucha ilusión, con el ánimo de contribuir a que nuestro municipio siga siendo seguro y desde aquí ayudar a que Nuevo León recobre los bríos de otros tiempos. Vendrán presiones y fuertes, vendrán pruebas y muy duras, pero me comprometo a enfrentarlas con valor, con la decisión y el coraje de quien está al frente del municipio modelo de México. Mi equipo está consciente de la responsabilidad de mantener el orgullo sanpetrino como referente de progreso y de calidad de vida. Es que cuando se habla de San Pedro normalmente se hace desde la lógica de exaltarlo como el municipio más rico de México, el más educado por el grado escolar de sus habitantes, el más organizado en mesas directivas de colonias electas por los mismos vecinos. Ni qué decir de su riqueza por habitante que lo hace ser el municipio más rico en América Latina. Ruiz anunció también la implementación de un programa para eliminar la pobreza en San Pedro y manifestó su rechazo a la instalación de casinos en el municipio. En San Pedro tenemos un rezago social focalizado que debemos combatir y erradicar y debemos hacerlo primero reconociendo los números que duelen para después organizarnos con una meta muy clara en el corto plazo, convertirnos en el primer municipio del país que presente indicadores de pobreza en cero. Por eso esta noche quiero reconocer y hacer visible el otro San Pedro, el de las 10 colonias irregulares, el que tiene poco menos de 400 casas con pisos de tierra, casi 200 con techo de lámina, poco más de 40 sin agua entubada, además de 11 mil 470 personas en lo que se denomina pobreza moderada y 343 personas en pobreza extrema. Esto, amigas y amigos sanpetrinos, es algo que no podemos permitir en un municipio como el nuestro. Es por ello que esta noche anuncio el lanzamiento del programa social de combate a la pobreza más ambicioso en la historia de nuestro municipio. Mi compromiso es en tres años presentar los indicadores de pobreza en cero. En este municipio no queremos casinos y por ello continuaré las estrategias jurídicas, políticas y mediáticas para así lograrlo. Con imágenes de Juan José Aguilera e información de Abraham Vázquez, Grupo Reforma.